Entrega a Válezca Romero. Aplaudan. Por aquí también le vamos a entregar a Manuel David Bruzual. No vino. Vamos a ponerlo por acá. También tenemos aquí a Romier López. ¡Guau, Romier! ¿Tienes algo que decir? Yo le agradezco a Manuel David. ¡Gracias a Dios! También le vamos a entregar acá a Jaifre David. ¡Eso! ¡Gracias a por... ¡Gracias a por tener el like! ¡Eso! Estos son... Vamos a ver... De Adrián Rodríguez. No vino Adrián. Por acá lo vamos poniendo. Estos que están acá son... de Johan Romero. Johan. Gloria a Dios. También tenemos por aquí a Jesús Brito. Jesús no vino.